hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima brad observa la jeringa son los observa brad mueve una cortina los oficiales observan al paciente qué rayos es lo que le está pasando los oficiales se marchan una enfermera entra con blanco y la cuesta en una camilla son la observa burlona un cura camina por la sala es un desahuciado es mejor que hagas lo tuyo te refieres a los santos óleos y por lo menos es católico te parece que le importa esperemos que jamás tenga que dártelos odiaría mentirle al señor brad hace una llamada el padre destapó un frasco se hace la seña de la cruz en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén el doctor entra a la sala y observa la pierna de un vestón de cerca por favor no sabía que usted de los del ejército eran unos bebés que el señor te dé los regalos del espíritu santo te libere te salve y te levante en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el padre sostiene la mano del paciente el doctor termina de suturar el pie de stone se levanta y stone lo observa camina hacia el paciente en el fondo brad al teléfono el doctor se quita los anteojos sorprendido stone llama al cura el cura se acerca a ella estabas leyendo la isla del tesoro de la biblioteca qué te parece nuestra linda isla desierta no he encontrado el tesoro el doctor brooks fue el último en leerlo quiere saber si me pregunta pues lo hizo le dije que no las haré eso es lo que le pasó al chico el cura mira desconcertado hacia el paciente desearía poder aliviar a los que sufren qué te detiene la fe que con suficiente oración todos sobreviviremos la carnicera y tú hablaban de eso estábamos orando por todas las personas que cortó ella pedía que su hija no fuera lastimada por sus equivocaciones es la única familia que le queda el cura mira a stone quieres orar con nosotros tal vez un día no tenga elección sólo dios sabe las cosas que he visto en esta isla pobres almas de todo el mundo los tiempos cambian stone ya no sabemos quiénes somos no sabemos lo que ese joven ha sufrido se muestra la sombra del paciente por la cortina stone observa hacia él imágenes de stone y la anciana en la playa en la sala se enfoca la cara de stone se observa la cortina del paciente y un bombillo intermitente y cucarachas caminan por la cara de una mujer stone observa hacia la cortina una mano asoma por la cortina stone la observa la mano mueve la cortina detrás de ella detrás de ella el paciente la observa con ojos negros ya me curé del cáncer el paciente comienza a convulsionar y cae lentamente sobre la camilla la cortina stone lo observa entra bragg a la sala creí que ya estaba muerto embolsalo no ves que apesta lo dejarás en la cama se enfoca en las lámparas de la sala prendiéndose y apagándose de noche se muestra el pasillo de las celdas vacío una cucaracha camina por la caja de guantes quirúrgicos se observa un tocadiscos antiguo la enfermería con los pacientes en la camilla durmiendo se enfoca la enfermería por la cámara de seguridad se observa una bombilla titilando sobre stone se observa a stone durmiendo mientras la bombilla la alumbra ella despierta y mira la bombilla levanta la mirada y observa al paciente comiéndose el cuello de blonde observa el vacío luego continúa comiendo el cuello de blonde luego continúa comiendo el cuello de blonde luego continúa comiendo el cuello de blonde observa el vacío observa el vacío